Pasamos muchos años sin presión a saber bien Que el amor en tiempo de placer es si el tiempo no va a haber Oh, no voy a mentir, ya no somos los mismos que ayer Ya damos la razón, todos podrían ver Incluso a veces tropezamos, pero nunca caer No voy a mentir, no fue lo peor que pudo ser Ya, 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 ya Tontos reyes que dicen que hacer Esta es la forma en que quiero ser